Los amantes de la literatura tienen una cita con cinco autores y autoras que hablarán de sus obras, todas de diversa temática, y reflexionarán sobre la creación literaria en un encuentro este jueves en el patio del Convento de Santa María a las seis de la tarde. Esta actividad forma parte de la programación organizada con motivo del Día de la Biblioteca. El ciclo de Teatro de Coim celebra su vigésimo quinto aniversario con un gran cartel con tres obras de diversos géneros como el humor o el drama. Las citas van a ser los sábados 9, 16 y 23 de noviembre en la Casa de la Cultura. Las compañías Síndrome Clown, Cinco Huellas y El Espejo Negro serán las encargadas de poner en escena sus obras, justo a tiempo, de hienas y perros o el eco de los caníbales y espejismo. Las entradas pueden comprarse en el Convento de Santa María y el mismo día en la Casa de la Cultura. La Asociación Española contra el Cáncer de Coim celebra su segunda cena benéfica el sábado 9 de noviembre en el restaurante Casa Paco. La recaudación se destinará a un proyecto que ayuda a los más pequeños que sufren esta enfermedad y todo aquel que quiera colaborar y acudir puede reservar su entrada llamando al 630 47 97 14. Las undécimas jornadas educopreventivas se van a celebrar los días 15 y 16 del próximo mes de noviembre en la Casa de la Cultura y este año tienen como tema central la innovación. Dos días de conferencias y talleres para ayudar a conseguir lo mejor en cuanto a educación para los menores, concienciar sobre las conductas de riesgo y conocer las nuevas técnicas educativas. Las jornadas arrancarán con una intervención del especialista en innovación docente Ramón Barrera.